Cordial saludo, mi nombre es Sandra María Gallego Quirós, enfermera del programa de gestión de medicamentos Clínica del Rosario. Presentamos al Señor nuestro Dios este espacio de oración para que a través de su palabra nos ilumine y nos guíe. Hechos de los apóstoles capítulo 16 versículo 31. Cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu familia. Señor, creemos en ti pero aumenta nuestra fe. Guíanos en la misión de transmitir la fe a nuestros hijos para que se abra su corazón y crezca en ellos la semilla de la fe. Enséñanos a vivir en familia como en una verdadera comunidad de amor. Conserva en nosotros la paz, la armonía y la esperanza que vienen de ti. Ayúdanos Señor a salir adelante en medio de nuestras dificultades y a desarrollar nuestros proyectos de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a conservar Señor la dignidad en medio de nuestras familias a través del respeto, del amor y la solidaridad. Danos Señor un corazón firme y fiel a tu palabra y protege a nuestras familias de todo aquello que pueda dañarlas y alejarlas de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un cordial saludo desde la Clínica del Rosario a todas aquellas personas que se unen a este momento de oración.